hola amigos hoy les enseñaré a hacer un edit tipo screen comenzaremos abriendo la imagen efectos y le daremos el efecto bruma de mar al máximo que se vea lo más pálido posible en el 0% le daremos a ok ahora vamos a herramientas expandir y presionamos la primera opción bajamos el tamaño más o menos al 50% y subimos el poder al 80% empezaremos a deformar la boca arrastrándola hacia abajo dándole la forma de un cilindro acercaremos un poco la imagen para deformar bien porque si no les pasará esto una vez hecho esto ya tengan la boca de su agrado empiezan con la opción de inflar bajan el tamaño suben el poder y hacen que los ojos queden redondos da igual que se vea negro porque luego lo tinta haremos y y y y y intentaremos que los dos ojos queden más o menos a la misma altura a juego y dejaremos que vaya expandiendo por sí solo hasta el tope y 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 una vez terminado esto damos ok y pulsamos la opción de dibujar pulsaremos capa vacía seleccionaremos el color gris oscuro con un pincel de un tamaño del 50 por ciento y una dureza al mínimo con la opacidad al máximo empezaremos a pintar con cuidado la boca y los ojos y 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 en las partes en las que nos sobrepasemos cogeremos la goma con un tamaño medio y una dureza mínima y borraremos esas partes que sobran una vez terminemos con la boca empezaremos a tintar los ojos no pasa nada si nos sobresalimos un poco porque le dará textura y profundidad y una vez hecho eso ya le daremos a ok y nos iremos a efectos Gracias por ver el video Una vez abierto efectos le damos a drama y le damos la potencia que según la foto más nos agrade yo la dejaré prácticamente al máximo la dejaré sobre un 15 o un 20% Seleccionamos el efecto borroso le damos a la gomita el pincel y borramos y pintamos con cuidado la cara con la goma borramos los trozos de fuera de alrededor para darle un toque borroso un toque más fantasmal y le daremos a el tanto por ciento le bajaremos hasta un 2 o un 3% para que no se vea tan exagerado y le daremos a ok ee y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También le pueden poner un emoticón como si no quieren poner nada. Lo bonito de esta imagen es que queda bien con todo. Es una imagen original y diferente. Espero que les agrade, que tengan un buen día. Si lo desean pueden darme un like y suscribirse. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.